A raíz de las fuertes lluvias de los últimos días en el departamento de Morazán han surgido más de 80 afectaciones. El diputado por Morazán, Vladimir Barahona, se ha visto acompañando y gestionando ayudas hasta gubernamentales para las familias que más lo necesitan. Quiero dar las gracias a nuestro presidente de la República, Nayib Bukele, por todas las acciones que está haciendo, después de la tormenta que ha pasado, que ha afectado a nuestro territorio nacional, por la disposición de ahora ver los daños que se han ocasionado, que han ocurrido en todo nuestro país y también nosotros andamos aquí verificando los problemas que han habido. Sabemos que en esta casa fallecieron dos personas soterradas por un muro que ya prácticamente colapsó y le cayó encima a las casas. Nos acompañan aquí también personal del Ministerio de Vivienda, de Fonavipo, enviados por parte de la ministra, Michelle Sol. Y esas son las acciones que nosotros estamos haciendo en beneficio de nuestra gente. Más de 20 viviendas han quedado inhabilitadas en el departamento de Morazán por el vaso de la tormenta tropical Julia, ante lo que el diputado Vladimir Barahona asegura que continuará realizando gestiones con los ministerios correspondientes, gracias, municipalidad y población en general, para brindar una pronta respuesta. También ya fuimos a ver la otra casa que también en el municipio de Guatajiagua, aquí por el centro, que también se cayó a raíz de las lluvias, y otra casa también que hemos andado revisando con personal del Ministerio de Vivienda, que también ya teníamos anteriormente, hace un mes, y que se le cayó prácticamente la mitad de la casa. Entonces, estas son las acciones que estamos haciendo como diputados, ¿verdad? Viendo de primera mano para que nuestro gobierno pueda apoyarles. Además, diputado, es necesario destacar que lo que hay que hacer por acá es mucho. La población que queda a sumarse también puede hacerlo. Sí, verdad, y también agradecer al señor alcalde que también ha andado en la supervisión y se ha puesto de acuerdo en apoyar en lo que él pueda. También a la población en general, ¿verdad?, de este sector, pues si tenemos la voluntad de apoyar gente altruista que quiere también apoyar, bueno, yo sé que unidos podemos hacer mucho. Entre más nos unimos, pues las cosas son mejores. La gente, pues, agradece todo el apoyo que están dando mucha población. También la gente de Estados Unidos que está aportando. Las necesidades en el departamento de Morazán son muchas, y para dar solución, el legislador Vladimir Barahona se ha unido con las instituciones gubernamentales, con la comuna, y esperan el apoyo de la población, puesto que son muchas las familias que ahora urgen de ayuda al haber perdido todo. Con imágenes de Herbert Claros, para Sol TV Noticias, informó Yasmin Ramos.